Sabes, he pasado 15 años, 15 años Sandra, que tu mamá te trajo aquí y jamás, jamás ha vuelto, ni para preguntar cómo estás, nada, te abandonó, así como un perro. Con las sorpresas que me trajo esta vida, tuve que aprender a caminar, a resbalar, a tropezar, a levantarme. Fueron años muy difíciles, envuelto en la droga, en la venta, en la distribución. Esa es la situación, cuando pensaba que tenía el poder, el dinero y las mujeres no faltaban, así fue. Poco a poco veía como toda mi gente caía, se los llevaban presos y muchos morían, mira. Era cuestión de tiempo para que yo cayera, para que toda mi fe y esperanza se murieran. Me fui para la prisión, todo se acabó y ahora entiendo así son. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como nos imaginaba, no son como yo creía. Este es nuestro escondito, vale más que el avance de conquistador. Policía, están rodeados, ¡cúbrese! El camino que recorría, mucha gente me decía que no me terminaría, mas yo no lo creía. Poco a poco en la droga me hundía, me prendía, me perdería. A la calle yo daría, mi familia perdería. Vivía en la porquería, atrapado en un abismo sin salida. Lleno de ilusiones y falsas sensaciones, como me arrepiento. Cuando me recuerdo en la calle vagando, sufriendo sintiendo que a nadie le importaba. Mi vida en la droga bien clavada, mi cuerpo se acababa. Mi madre preocupada, lágrimas se deslizaban. Por su mejilla impotente se sentía. Porque trajo de su hijo poco a poco se destruía y no más no entendía. Fueron varias caídas que día con día recibía. Que día con día recibía, recibía. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como nos imaginaba. No son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo, difícil de caminar.